Y usted lo que tiene que hacer es dejar el circo, evitar hablar de corrupción de otros cuando usted pertenece a un gobierno que tiene a toda la familia del presidente imputada por corrupción y tratar de ser eficiente en la gestión de su ministerio. Señora Mejías, se ha marchado. Es que lo siento, ¿no? Porque, en fin, la piel muy fina pero la lengua muy larga. Yo solo escucho descalificaciones personales pero luego, porque describo su trayectoria política, se enfada. En fin, no la voy a... ya que se ha marchado, pues no voy a decir nada. Poco ha durado el doctor Jekyll y enseguida ha vuelto el señor Hyde. Tenga claro que su puesto no se apuntala por pedir las dimisiones del Partido Popular, Vox o Esquerra, sino se apuntala porque usted es el bufón de su amo Sánchez. Y bueno, pues lo de la piel fina y la mandíbula de cristal, pues se puede predicar también del Partido Popular hoy. Un nuevo insulto. Hay que sumar a los insultos que ustedes prefieren contra mí constantemente. En sede parlamentaria y fuera de ella. Ustedes, sus terminales mediáticas, en fin, ya es algo con lo que tengo que convivir. No le ha dedicado ni una sola palabra a los millones de usuarios que se han visto afectados estos días por la falta, por la mala gestión y por su falta de empatía. Pero si no quiere responder como gobierno, deje el sillón, váyase, cierra la puerta y déjenos a nosotros entrar a gobernar y a solucionar los problemas de los españoles. Cada uno se define a sí mismo, señor ministro. Y usted hoy se acaba de definir nuevamente como lo que es. Se acaba de definir y se acaba de retratar. Nosotros vamos a seguir hablando de lo que le ocupa y le preocupan a los españoles. Por cierto, todos los grupos, salvo el Partido Socialista y usted, han hablado de caos. Joder, ¿cuánto facha hay en este Congreso? ¿Cómo sabemos que usted se niega a convocar la conferencia sectorial de transportes entre el gobierno y las comunidades autónomas? Y quizás usted use la misma táctica en Twitter. Bloqueo, no escucho y así no tengo problemas. Que es lo mismo que hizo también con las bonificaciones de la puntualidad. Ha dicho usted que he ido yo a jugar al golf a Vero. ¿Vero? ¿Qué Vero? ¿Qué es Vero? Vera. Mire, pues se equivoca usted. Jamás en mi vida he jugado al golf en la provincia de Almería. De hecho, este verano he jugado dos veces, una en Golf Alicante y la otra, perdón, tres veces dos en Golf Alicante y una en Benidorm. Que fue el día famoso en el que ese señor tan amable me hizo una pregunta tan oportuna mientras uno está de vacaciones. Esas preguntas que seguro que a usted en su vida privada le encantaría que le hicieran. Sobre todo porque le encantaría ser ministro, pero sigue usted la oposición y le quedan unos cuantos años. Váyase acostumbrando. Tienen que decidir si están aquí para mejorar la vida de sus vecinos o simplemente para hacer política de la fácil. Que es criticar al gobierno cuando no es de los suyos y decir que son los mejores o callar cuando gobiernan los suyos. Bueno, con eso podrán conseguir muchos puestos. Podrán incrementar además su papel dentro del partido, pero seguramente no estén mejorando la vida de sus vecinos que creo que fueron para los que fueron elegidos. Y yo ya lo he hecho. La pregunta es si va a comparecer el señor Rueda a explicar el desfase del precio de ese hospital de Galicia. Si va a explicar los 472 millones. Pues yo ya lo he hecho. Lo he hecho. Yo, desde que soy ministro, puse en marcha, nada más conocer los hechos del famoso denominado Caso Coldo, una auditoría. Puse a unos funcionarios a trabajar, a los que ni conozco, ni he visto nunca. Algunos, de un lado y de otro, dicen que yo he condicionado la auditoría, que la auditoría ofrece un resultado que era el que yo quería, que queríamos soltar lastro, no sé qué. Tienen ustedes comisiones de investigación en marcha. Espero que convoquen a los funcionarios que han elaborado la auditoría y que les pregunten si han recibido alguna indicación. Por mi parte o por parte de algún miembro del ministerio. Gracias.